Completa No sé si es posible poder amarte un poco más Lo que siento es tan fuerte, sobrenatural Recuerdo a esa señorita cuando venías a saludar Querer llevar tú mis maletas, vestías solo por ayudar Acercarte a aquella piedra para conmigo conversar Solo un motivo había, traerme ante ese altar Y yo accedí, fue la cosa más linda Decirte que sí, vivir contigo la vida Vestida de blanco te vengo prometiendo Que yo estaré, sí, yo estaré En buenas y malas, riqueza, pobreza Si te vas para la luna o si te quedas seca en la tierra En tiempos de prueba o en días de fiesta Puedes mirar a tu lado y aquí verás tú mi silueta Te amo por dentro y por fuera Recuerdo ese día te declaraste por celular Puntos suspensivos Puntos suspensivos fue mi respuesta al contestar De nuevo preguntarse y el tiempo hizo pasar Que mi corazón pequeñito se comenzara a enamorar Y yo accedí, fue la cosa más linda Decirte que sí, vivir contigo la vida Vestida de blanco te vengo prometiendo Que yo estaré, sí, yo estaré En buenas y malas, riqueza o pobreza Si te vas para la luna o si te quedas seca en la tierra En tiempos de prueba o en días de fiesta Puedes mirar a tu lado y aquí verás tú mi silueta Te amo por dentro y por fuera Y pensar que estamos haciendo El sueño realidad de un amor que es eterno Y al igual que Emma y Adán Soy carne de tu carne y hueso de tus huesos Y yo accedí, fue la cosa más linda Decirte que sí, vivir contigo la vida Vestida de blanco te vengo prometiendo Que yo estaré, sí, yo estaré En buenas y malas, riqueza o pobreza Si te vas para la luna o si te quedas seca en la tierra En tiempos de prueba o en días de fiesta En tiempos de prueba o en días de fiesta Te amo por dentro y por fuera Te amo por dentro y por fuera Y si te gusta la vida و clients amas En tiempos de prueba o en días de fiesta Gracias por ver el video.